Wow, 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 ja, 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 wow, wow Ninguno de ellos pueden conmigo, que se jodan todos mis enemigos Si te he pegado, ¿qué te digo? De lejos se me nota el brillo Hasta los de a mí me duelen, es tanto que cuento papeles Estamos burlados y te duele, yo soy el rey de los reyes Tenemos los verdes, matamos la verde, amigos que ahora son haters Deciendo que iremos de 20, a tu jeva la mato Conmigo siempre en desacato, un cuero barato Me lo dio por un par de zapatos, me llama cuando le hago falta Pa' que le suba la falda, la ponga de espalda La trato como no la trata, la pongo a fuma puré Me busca en el M3, me trata como debe ser Y yo dándole como we Ninguno de ustedes quieren problems conmigo Tu mujer me ama, no quiere na' contigo Cuando tú no estás, yo soy el que la castigo Di que tú te busques nada en los bolsillos Ustedes hablan de tabla, loco, y no son de na' Y no son de na' A la competencia, papi, loco, la vine a matar 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 Monopolio de qué? No me abrieron la puerta y se la tumbé Manin que lo que? Te lo dije que me voy a meter Sin nadie yo lo hice solo Mi hermano, yo vengo del lodo Yo nunca me doblo Con la tabla pa' lo que se pongan palomo El dinero aquí sobra Si tú tienes tu tuma, yo tengo una loma Aquí somos la ola Si tú quieres problemas, se saca y se soba Manito, tú estás aquí de sobra Conmigo yo hice su obra Siempre con la moña Soy feo, la mujer tuya a mí me enamora Ya estamos en costices Caracha, no busques que yo a ti te pise Como yo lo hice Son tú con mi hermano que nunca se dice Fronteando buen carro del año Cubana de oro sin baño Esto no fue suerte A esta mierda cabrón yo le hice sus años Ustedes hablan de tabla loco Y no son de na' 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 A la competencia papi loco La vine a matar 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 Dingo no de ustedes quieren problems conmigo Tu mujer me ama, no quiere na' contigo Cuando tú no estás, yo soy el que la castigo Di que tú te busquen nada en los bolsillos Skills, wow, wow, wow La voz, rematando la competencia Skills, yes Dingo no de ustedes quieren problems conmigo Tu mujer me ama, no quiere na' contigo Cuando tú no estás, yo soy el que la castigo Di que tú te busquen nada en los bolsillos